Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Time Minion desde Surgeon Simulator 2 Un jueguecito de Boss Studios que particularmente me ha llamado mucho la atención Es un juego que realmente lo tenía en una pequeña lista de juegos que me hubiera gustado probar en su día Pero que no lo llegué a probar y bueno pues os lo traigo hoy Simplemente vamos a hacer un pequeño gameplay suelto y os explico un poco de que va esto Básicamente yo al principio pensaba que el Surgeon Simulator iba a ser un poco como el juego este de mesa que había que se llamaba Operación Que tenías que ir con cuidado con unas pinzitas retirando determinados órganos etc etc Pero es todo lo contrario aquí la sutileza brilla por su ausencia Básicamente el juego lo que va es de ir con este rollo de una mano que va jugando con las físicas Y va haciendo determinadas cosas que van cargándose todo a su alrededor Y ya os digo o sea es todo como un desastre y es a lo que va el juego este al desastre No pretende que se haga nada ni con sutileza ni con cuidado ni nada por el estilo Ahora lo vais a ir viendo vamos a jugar un poquillo simplemente tres niveles que ya he hecho Básicamente porque bueno os quiero enseñar un poco lo que es lo básico Yo ya hice en su momento el tutorial y ya os digo he intentado grabar un vídeo pero lo tuve que cortar Y como no tiene forma de pausa lo que es el streamlabs pues me tocó hacerlo de nuevo Así que bueno vamos a darle por aquí y os explico algunas de las cosas Tema importante el juego este aunque está hecho para tener también ese modo historia Principalmente lo veo más bien como un juego para jugar con amigos ¿vale? O sea para echarte unas risas ir un poco coordinados pero siempre con el descontrol que produce esto Esto es el personaje ¿vale? Este brazo que estáis viendo aquí esto es el personaje Básicamente desde aquí podemos agarrar cosas podemos mover la mano en determinadas formas para poder agarrar Pero importante que sepáis que cada vez que agarramos algo no es que lo agarremos de una forma que digas Oh lo ha cogido ¿vale? Mira aquí por ejemplo no llego me cuesta no llego hasta el fondo Esto por ejemplo si que lo puedo agarrar ¿vale? Veis que lo he agarrado más o menos bien Bueno pues ahora yo cojo lo pongo tal que así agarro a ver si soy capaz Agarro y fijaos como lo llevo ¿vale? Es un juego que yo os digo juega mucho con el tema de las físicas Ahora si que parezco un completo imbécil pero bueno Como os digo juega mucho con el tema ese y luego después aparte con los rollos estos de personalización de personaje y todo eso ¿vale? Porque también tienes como desbloqueables que vas a ir haciendo mientras que vas jugando Hay como unas misiones diarias que también se pueden ir completando y ya os digo Muchas cositas que puedes ir haciendo pero que realmente el juego ya os digo Para lo que está pensado principalmente o como yo lo veo es para el tema de jugar con colegas Así que nada vamos a tirarle por aquí Ya os digo hay niveles creados por la comunidad Está el modo historia, el modo grupo que es ese que os digo que juegas con gente Y bueno pues me imagino que te irá puntuando en función de lo que vayas haciendo Y luego después un modo de creación por si quieres crear tus propios niveles para que los juegues la comunidad Vamos a entrar en el modo historia Como os digo esta parte primera son como dos tutoriales ¿vale? Y a partir de aquí empezaría el juego Vamos a empezar por esta primera pantalla ¿vale? La de corazón roto porque ya os digo que en estos tres primeros niveles Vamos a poder ver un poco de como plantea el juego las cosas ¿vale? Vamos a poder hacer tres operaciones básicas para que lo podáis ver ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que os estoy hablando en todo momento de lo que son las operaciones ¿no? Y diréis bueno pues entonces va a aparecer un cuerpo y vas a tener que estar con la mano removiendo y tal No es exactamente así O sea juega mucho con el tema de en un momento dado lo que son los puzzles dentro del propio nivel Es decir para poder conseguir en un momento dado las herramientas pues vamos a tener que completar determinadas cosas ¿Esto puedo mirar para arriba? ¿no? ¿No hace falta? Le está costando un poco cargar no sé por qué pero bueno El caso es que tienes como pequeños puzzles o pequeñas cosas que tienes que resolver antes de empezar la partida Espérate un segundo porque esto va lentísimo ¿Quieres subir? Dos, tres, vamos Ahí No sé por qué le ha costado ahora le ha costado cargar Normalmente no tarda tanto Sí que he detectado un bug en lo que es la salida del nivel que ahora os lo enseñaré Pero vamos en general si os metéis y miráis lo que son las valoraciones Os podéis encontrar con bastante valoraciones negativas con el juego ¿vale? Ahora os explico por qué Dejo que escuchéis la voz ¿Vale? A ver como... Dios, acabo de hacer un backflip bastante interesante ¿eh? Bueno, a lo que íbamos que... Como os digo, el juego lleva como una pequeña historia por detrás ¿vale? En la que realmente el modo historia funciona de esa manera Y tiene como estos pequeños puzzles ¿vale? Voy a ir un poco a saco para que me dé tiempo a enseñaros lo máximo posible del juego Y bueno, básicamente pues te piden una identificación ¿vale? Veis que pone tres, en esta tarjeta también ponía el tres Entonces ya ahora ya puedo pasar a la zona de operaciones Ya veis que es todo un completo desastre O sea que no esperéis tener nada por aquí en orden Vamos a venir por aquí Os enseño las herramientas de trabajo A ver si puedo abrir, puedo abrir, perfecto Vamos a cogernos un bisturí O la mesa completa, yo que sé ¿Por qué tiene valoraciones negativas este juego? Bueno, veis que esto es un desastre Vamos a coger de aquí los bisturís Aquí da igual que se te caiga al suelo ¿vale? Los gérmenes son los padres No hay problema con eso ¿Por qué tiene valoraciones negativas? Bueno, pues tiene valoraciones negativas por varias circunstancias ¿vale? De lo que he estado leyendo En primer lugar que hay gente que no le funciona al juego Directamente, o sea porque le dio problemas cuando empezaron a jugarlo Que no le funcionaba la wifi, que no sé qué Y ya sabéis como es la gente Que en lugar de intentar buscar una solución Que normalmente la hay Pues lo primero es poner una reseña negativa Porque estoy súper ofendido Y cosas por el estilo Y luego después tienes El tema de que en un momento dado Lo que es el tipo de juego Es un poco especial En el sentido de que ya veis que Bueno, pues que te tiene que gustar el tema este Por cierto, ¿se puede romper? No, golpeo pero no lo rompo Vale, hubiera estado bastante bien Que se pudiera romper el escenario Pero bueno, a lo que íbamos Vamos a dejar esto por aquí Vamos a venir por aquí Vamos a ver Como os digo, tiene un componente de historia También Y ya os digo, las críticas las considero un poco Un poco infundadas A ver, despejame esta mesa Que va a ser mi mesa de trabajo Ahí estamos Vamos a coger por aquí otra jeringuilla En el tutorial te lo explican todo esto Veis que voy un poco a saco Pero es porque Porque bueno No tiene mucha historia, ¿vale? La jeringuilla roja Básicamente lo que hace es que recupera sangre del Del Paciente La jeringuilla amarilla Lo que hace es cortar las Las hemorragias que tenga No tiene mucho más Y las herramientas Pues ahora las iré viendo Y hay un componente de historia Que lo vais a ver Mira, ¿veis? Vale Ya habéis visto que hay por ahí Alguien como oculto y tal Cosas Que tiene el juego Vale Vamos a darle a empezar Empieza la operación Llevamos tres minutos Vamos bastante bien Vale, aquí en el tema de Diagnosis Nos dice La sangre que tiene Vale, está a tope 5600 Y le tenemos que quitar el corazón Para quitarle el corazón Lo primero que tenemos que hacer Es abrirle el pecho Cosas del juego, ¿vale? Las reglas no las he puesto yo Vale Vamos a ver si puedo coger El martillo Genial A tomar por culo de la mesa Venga Déjame el martillo Esto Es De todo menos sutil, ¿vale? Vamos a intentar colocarlo tal que así Vale, sí Creo que de esta forma puedo Vale Lo que os decía Yo pensando que esto iba a ser sutil Y de esto es de lo que va el juego, ¿vale? O sea Hay que partirle las costillas con un martillo Vale Creo que ya están todas Creo que sí Vale Vamos a dejar por ahí el martillo Vale No está sangrando Perfecto Y ahora viene El momento de trinchar el pavo Vamos a ver Cógete Este bisturí Vale Y vamos a ver Cómo lo puedo poner Lo voy a coger Mejor Así Yo os digo No hay problema Si se cae al suelo Y todo ese tipo de cosas O sea que Lo único que Una vez que se cae al suelo Ahí Cuesta un poquito Cogerlo Vale Ya tenemos esto Y ahora es cuando pinchamos El jamón Ahí lo tenemos Tiramos Tiramos Vale Ya está Pulmón menos Vamos para el otro lado Quitamos el otro pulmón Vale Y ya está Vale Perfecto Anticoagulante Anticoagulante Vale Veis que está perdiendo sangre Le pinchamos el anticoagulante Suena la campanita Ya ha dejado de perder sangre Vale Bien Vamos a ello Eh Hay que quitarle el corazón Bueno Esto Sutilidad cero Vale Vamos a Vamos a meter la mano Trinco Y tiro Vale Tira eso Ahora lo recogemos A ver Por favor Anticoagulante Anticoagulante Ahí Bien Y pinchamos Ya está Dejo de sangrar A ver La patata esta Patata Ven conmigo Bien Vamos a ello Vamos a dejar esto por aquí Perfecto Ya podemos entrar por aquí Vamos a por el corazón Ya está Go 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 Entramos en tiempo Eh Y Adentro Ya está Como veis Sutilidad cero Aquí no va No va de sutilidad Es el tema Vale 6 minutos O sea que bastante bien Ya he perdido 606 Creo que eran 700 Lo máximo que podía perder Así que He hecho Done Bastante bien Como digo El juego Sutilidad cero Cero completamente O sea no Aquí no hay Más historia Esto va de lo que va Va simplemente de coger En un momento dado Ir haciendo las Virguerías que te van pidiendo Y ya está Que lo que ocurre Que hay algunas cositas Que si que he ido viendo Que Ay mira He subido de nivel Wow Hay algunas cositas Que si que he visto Que son un poco Rarillas Vale Directamente Esta pantalla no me había salido nunca Y a lo mejor esa es la pantalla Que me tenía que salir Esto es Esto es Esto no me había salido Vale O sea me ha metido directamente En la misma pantalla Antes se me quedaba en negro Vale Ahora funciona No se muy bien el bug Que se basaría Pero vamos El caso es que No funcionaba Bueno Como os decía Básicamente El juego Tiene esos detallitos Que lo hacen bastante interesante Vamos a coger esto Pero Si que es cierto Que tienes que jugar un poco Con la frustración Vale Porque va a haber veces Que vas a querer hacer algo rápido Y no vas a poder Vamos a Meter esto Y luego Sobre todo Que hay algunos Puldes Que era un poco Lo que os quería comentar Que son poco intuitivos Vale O sea O por lo menos Yo los veo poco intuitivos Ahora vais a ver Al tema Que me refiero Porque Este de aquí Por ejemplo Tiene una cosilla Que dices A ver Si pero Por qué Vale O sea Bueno Vamos a pincharle Esto por aquí Lo estoy pinchando No No lo estoy pinchando Ay Ay Pincha Ahora si Vale Perfecto Ya le he metido toda la sangre Esto lo he hecho directamente Porque si os fijáis en el canal Ahora tiene 3750 Viene con 800 Vale O sea Viene hecho polvo Hay que quitarle los dos brazos Vale Según lo que pone aquí Y dice que tiene mala salud Ya lo hemos comprobado Vale Entonces Si tú empiezas este puzzle Quieres entrar por aquí Y dices Ah pues no puedo Que es lo que hay que hacer Vale Bueno Te vienes por este otro lado Bueno Cuando inicie esto Iniciamos temporizador Pin Venimos por aquí Vienes aquí a los brazos Y dices Uh agotado Agotado Hay piernas Pero Que hago Le pongo una pierna No puedo Y vas a entrar por aquí Y no puedes Y de pronto ves que ahí hay un botón Y digo Pues tiene que poder hacerse algo Por ahí arriba Y de pronto digo Voy a coger esta pelota Esto De entrada A mi no me pareció intuitivo A lo mejor a vosotros ahora mismo Que os lo estoy explicando Pues si que os parece intuitivo Vale Pero Yo que se Yo la primera vez que lo vi Como que dije He sacado el puzzle Pero Pero no se muy bien por que Vale Ahora cogemos la sierra Me llevo muy mal con la sierra Ahora lo vais a ver Si que es cierto que es el sistema Más viable Para no Para no desangrarlo Pero Me llevo bastante mal Porque Hay que hacerlo aquí con Con WS E ir dándole poco a poco Si No se si lo vais a llegar a ver Pero bueno Veis las líneas verdes Esas líneas verdes Se están convirtiendo en rojas Conforme yo voy quitándole Voy quitándole Bueno Conforme voy introduciendo la sierra Lo que viene siendo en su ser Y le voy arrancando el brazo En esta forma tan sutil Bueno pues Básicamente Tarda mucho tiempo Y esto nada más que a base de WS 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 No hay que hacer otra cosa Nada más que apretar botones Que es lo que pasa Que es muy Muy lento Y muy cansino Esto si lo hubieran hecho Un poquito más rápido Quizá me resultaría más Más divertido Pero Oh Y diréis Pero si no estás cortando La línea de puntos Da igual Vale O sea Se engancha Porque coge automáticamente Cuando Cuando llegas a un miembro Automáticamente como que Tiene ahí una especie de pegamento Y se Se pega Si yo suelto Vale Se cae la sierra al suelo Entonces No puedo tampoco Ni menearla Ni nada de nada Para que esto vaya más rápido No funciona así Vale Tiene que ser todo A base de WS No sé como Mote De sangre Vale 3400 Todavía no he perdido suficiente Uff Y esto de verdad O sea Al que le toque cortar la sierra Es horroroso Horroroso Venga 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 Que ya le queda menos Ahora voy a enseñar El método práctico ¿Vale? El que suelo utilizar yo Jejeje El que me gusta El bueno Ahora lo vais a ver Tío por favor Que es que no termino nunca Bueno Toma por saco Vamos a coger de aquí El anticoagulante ¿Dónde lo dejé? Anticoagulante No he cogido anticoagulante Pensaba que había cogido anticoagulante Bueno Cojamos esto A ver por favor Ya está ¿Vale? Ha perdido sangre Porque ha perdido sangre Pero vais a ver Método fácil ¿Vale? Te dejan la jeringuilla a mano Bueno Se ha ido por el otro lado Pero está a mano ¿Vale? Ahora cogemos Lo que viene siendo el brazo Y tiras Ya está Hecho Ahora lo que me falta Es poder coger la jeringuilla Vale Ya está Le pinchamos un poquito por aquí Ya está Recuperado No Vale Ya está Dejamos esto aquí A ver si se queda Perfecto Cogemos brazo Tiramos de brazo Se me vuelve a caer esto Porque El personaje es muy inteligente Venga Córtale la hemorragia Anda No le corta la hemorragia Bueno Esto normalmente funciona ¿Vale? Ahora lo vais a ver Lo vamos a hacer una vez más Lo vamos a hacer un poco más rápido Mmm Son cosas que ocurren ¿Vale? No pasa nada Lo hacemos de nuevo Lo hacemos bien Bueno Me han dado puntos Esta pantalla no me salía antes Me mola que salga ahora ¿Vale? Porque sobre todo Os estaba hablando de un bug Que al parecer No es un bug Se ha solucionado Simplemente por lo que sea Bueno Repetimos esto rápido Y ya está Venga Vamos a ello Vamos a ponerle por aquí esto Y diréis No funciona tu método Si funciona Lo he hecho Es la única forma De sacarte el logro De hecho Porque ya os digo Con lo del tema De darle al Al otro A lo del tema Ese de De la sierra Y tal Es un coñazo O sea No se puede Con ese sistema Vale Esto está Tone Y vamos Y vamos a poner La tercera Jeringuilla Y se la pincha Pinchamos De verdad que hay veces En esto Si que me da un poco De rabia ¿Vale? Porque Claramente Estoy tocando el cuerpo O sea que Debería estar Pinchándole Pero Pero hay veces Que no Que no la aplica Vale Ya está Perfecto Ahora si Vamos a dejarnos Por aquí cerca Esto Vale Vamos a intentar Dejarlo Aquí encima Vale Brazo Brazo Vale Perfecto Lo dejamos Aquí encima Brazo Brazo Por favor No me pidáis Nunca que os opere ¿Vale? Se me ha caído Ya está Joder Macho Lo que le ha costado ¿Eh? Venga Vamos a ello Entramos por aquí Cogemos pelotita Lo metemos por ahí Ya está abierto esto Y ahora Recogemos Cogemos Cogemos Ahí está Va un poco tieso Ya el brazo este Como os digo Es De todo menos Sutil El juego este ¿Vale? Ahí está Brazo Pero si que tiene Cosas de ese tipo Que en un momento dado Enganchas Este es el Derecho ¿No? Vale Vale Sí Vamos a por el otro Buah Tiene que estar guapísimo Estamparle el brazo este A alguien Durante la partida ¿Sabéis? O sea Que esté operando Y esté pegándole Con el brazo Yo creo que esto Si lo haces con gente Tiene que ser como mucho más sencillo En el sentido de que Mientras que uno arranca El otro ya le está pinchando Y tal Y no le baja nada Prácticamente la sangre O sea Tiene que ser mucho Mucho más sencillo Pero bueno Que está bien ¿Vale? O sea que No hemos podido sacar esto Porque ha perdido Más de 400 mililitros La vida ¿Vale? No vamos tampoco A echarle muchas cuentas Vale Vamos con el tercer nivel Tercer y último Simplemente Ya os digo Para que veáis un poco De que va esto Que el juego en sí mismo Es sobre todo pensado Para jugar con gente ¿Vale? Es como si te pones A jugar al overcooked este Y te pones a jugar tú solo Está guay Sí Pero no es lo mismo Pues a esto le pasa lo mismo Me hubiera gustado Haberlo jugado con peña Pero bueno Ha tenido que ser así Vale Como veis Tenemos una pierna Tenemos un brazo Y tenemos un intestino grueso ¿Vale? Son las tres cositas Que tenemos que conseguir Vamos a venir para acá Vamos a coger un brazo El brazo que necesitamos Es el izquierdo Esto es un brazo derecho ¿Vale? Entonces nos vamos a traer para acá Este nivel también lo he hecho ¿Vale? O sea que más o menos Sé donde tengo que ir Y lo que tengo que hacer Vamos a subir por aquí Y aquí dejamos Un brazo Necesitamos un brazo Para entrar aquí A ver A ver Ya lo tengo Brazo ¿Por qué no lo pilla? Ah sí Sí lo ha pillado Vale Pensaba que se tenía que ir Vale Pues estamos aquí En la oficina Y ¿Por qué hemos venido hasta aquí? Ah porque tenemos que entrar ahí adentro Vale Por aquí Esto fijaos eh Que el nivel lo he hecho Pero que me ha dado igual Vale La plancha esa no puede estar estorbando Todo el rato Vamos a entrarnos uno de estos Por aquí a mano Porque ya sabéis luego después Lo que ocurre Vale Tenemos sierra Tenemos martillo Y probablemente Arranque miembros Igual que siempre ¿Vale? Vale ¿Dónde están las gerinillas? Aquí fuera creo que había una Vale A ver ¿Puedo abrir así? ¿No? ¿No se abre con esto? Vale Sí Correcto La primera vez No sé por qué no Por qué no me lo ha cogido Vale Vamos a venir para acá Y os digo El juego no es muy largo eh O sea que No está mal en ese sentido Está a tope 5600 Y hay que cortarle la pierna derecha Brazo izquierdo Y el intestino grueso Que es el moraete No este ¿Vale? Es el moraete ese de ahí Vale Eh Let's go Comenzar Operación Pierna Pierna Vale Ok Vamos a ello A saco Ah esto ya ha empezado Vale Pues déjame esto aquí Que ya sabes como va a ir Pierna Pierna Ya está ¿Cuánto ha perdido? Joder Que me ahogo Vale Ay joder Ha perdido sangre pero Joder No la suficiente como para no poder seguir amputándolo Ay Que venga alguien y me amputé un pulmón a mi Vale Le metemos sangre Déjalo por ahí Vale Ya está a tope Prácticamente Otra vez So Déjate esto por aquí a mano Vamos a dejarlo tal que así Aguántamelo Bob Bob Aguántalo Ya está Ya no sangra ¿Verdad? No sangra Perfecto Y ahora Un poquito de intestino A ver ¿Podremos cogerlo sin romperle las costillas? Es decir Saco esto Que no me sirve Saco esto Que es lo que me tengo que llevar Perfecto Y ponle una anticoagulante Anda Este es anticoagulante Venga Dame una Vamos a pincharle un poco Así Perfecto De la barbilla Como a mi me gusta Vale Está a tope Perfecto Vamos a entregar cosas Entregamos pierna Ya digo esto Habría que hacerlo con la sierra O con el bisturí Dependiendo de como lo hagas Pierde más o menos sangre Es decir Que si esto lo haces Como una persona humana Y no como un animal o cosa Que es como lo acabo de hacer yo Pues supuestamente No debería perder tanta sangre Pero Como que me da igual Sabéis Ese es el Ese es el resumen No hemos venido A salvar vidas Hemos venido simplemente A reconstruirlas Somos un reconstructor No Aquí no No fiseamos ¿Vale? Aquí no se arregla nada Venga A ver Déjame tu intestino ¿Vale? A ver Así Vale Lo llevo En cuanto le pillas Un poco el tranquillo A los controles Más o menos Te puedes ir apañando ¿Vale? Pero sí que es cierto Que el control Es un poco raro Sobre todo al principio Porque hay muchas cosas Que piensas Que las estás agarrando Y luego después no A ver Deje de botar No pasa nada Se lo vamos a poner sucio ¿Vale? Pero el intestino Ya de por sí Está sucio Así que Que no me cuenten historias No es que No Que me da igual O sea Ahí adentro Eso es tuyo Y ahora El brazo Yo no veo ningún problema Creo que está perfectamente colocado O sea No he visto para nada Un intestino mejor colocado que ese O sea No va a tener Pero ningún problema Para ir al baño Va a ser una cosa Que Unas fiestas Que se va a pegar en el cuarto de baño Cada vez que vaya Se va a leer todos los botes de champú Al completo A ver Te vas a leer hasta los de las pastas de dientes Uy Eh Perdón Creo que A ver Por favor A ver Manirrota Dios Deja de botar Ven Ya está Ahí Adentro Se ha dado de 10 Lo hemos dejado Perfecto Sin problemas Vale Pues esto Es el juego ¿Vale? O sea De esto es de lo que va Es una locura Si Es una locura Creo que es un juego interesante Para jugar con Peña Si Lo veo como un juego interesante Para jugar con Peña Porque te vas a echar una risa ¿Vale? Quizá luego después podáis pensar Bueno pues hay otros juegos y tal Bueno pero para un rato De eso que estás un día tonto Y empiezas a jugar Está guapo ¿Vale? O sea que Nada Espero que le deis un tiento Como lo dejéis en los comentarios A ver que os ha parecido Yo creo que he dejado a toda la gente estupenda O sea No sé A ver No han sido unas amputaciones demasiado traumáticas Creo que ha estado bien En líneas generales Trauma ninguno Yo que sé Yo creo que se ponía a su casa Y me van a decir Madre mía Que bien me han dejado Estos brazos Estas piernas Todo estupendo Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En el siguiente Chao chao